Integridad y sabiduría se complace en presentarles la novena sesión de la conferencia por su causa 2012 El Dios que adoramos En esta ocasión con el pastor Miguel Núñez y la charla Solo a Dios sea la gloria Sean todos bienvenidos Bueno el tema que tengo por delante es solo a Dios la gloria Yo traté de que Jeff Perswell pudiera desarrollar esto pero echamos un pulso por un tiempo Primero en Louisville y después por teléfono pero no me valió De manera que él es el culpable de que yo esté haciendo este tema en este momento Aquello que estuvieron aquí el sábado en la mañana abrimos esta conferencia del Dios que adoramos Con la exposición del Salmo 115 y yo había comenzado a trabajar en ese Salmo hace unas semanas atrás Revisándolo, reflexionando, meditando Y cuando estaba más o menos terminado yo pensé Yo volví a revisar el Salmo y me percaté que en este Salmo había por lo menos otro mensaje De manera que en el verso 1 yo vi lo que se supone que yo haga en esta hora Yo quiero leerlo una vez más No a nosotros Señor, no a nosotros sino a tu nombre da gloria Por tu misericordia y por tu verdad Mi tema es solo a Dios la gloria No a nosotros, no a nosotros sino a tu nombre da gloria Me puse a trabajar en ese tema para poder exponer en esta segunda parte Y cuando terminé me percaté que todavía en ese versículo 1 hay otro sermón escondido Porque cuando vemos el versículo nosotros pudiéramos hablar un poco acerca de Por qué no a nosotros, por qué solamente a Dios Qué significa esto de la gloria de Dios Qué implica, qué implicaciones prácticas tiene eso para nuestras vidas Si la gloria de Dios es aquello que Él es, aquello que Él irradia De qué manera entonces yo estoy supuesto a darle esa gloria ahora Cuando en realidad Él es la definición de la gloria Y ese es el tema de esta tarde Pero luego vuelvo a ver el versículo 1 Y vuelvo a entender que el salmista dice No a nosotros Señor, no a nosotros sino a tu nombre A tu nombre, ¿qué hay en un nombre? ¿Qué implica ese nombre? ¿Cuál es la importancia de ese nombre? Y yo creo que eso es otro mensaje Por separado, de manera que Si ustedes tienen las energías Hoy vamos a hacer dos mensajes corridos Uno detrás del otro Bueno, no lo vamos a hacer Porque solamente algunos están por quedarse Pero vamos a hacer El que me toca Solo a Dios la gloria Esa es una frase fácil de recordar Difícil de entender Como vamos a ir viendo E imposible de vivir Para una criatura egocéntrica Como lo somos nosotros Es fácil de recordar Porque es corto Es difícil de entender Porque la gloria de Dios Tiene implicaciones masivas Y es imposible de vivir Porque solamente el Señor Jesucristo Fue capaz De vivir todo el tiempo Todo En cada momento En cada acción En cada decisión Para la gloria de su Padre Hasta el punto que en un momento dado Él dice Padre glorifica tu nombre O glorifica tu hijo Y se oyó una voz del cielo Que dije Lo he glorificado Y lo volveré a glorificar Ese fue el hijo Que ciertamente Vivió para su gloria Y sin embargo El apóstol Pablo Nos escribe O les escribe a los corintos Y nos deja como legado El hecho de que Ya sea que tú comas O bebas O hagas cualquier otra cosa Hacerlo todo Para la gloria de Dios De tal manera que Por un lado Yo reconozco La imposibilidad Que yo tengo De vivir de esa forma Pero por otro lado Yo tengo un mandato De parte de Dios A través del apóstol Pablo De que sea que yo coma Que yo beba O que yo haga Cualquier otra cosa Yo necesito hacerlo Con la gloria de Dios En mente Pero la frase Es solo a Dios la gloria Déjame comenzar Con la frase Para luego Continuar Esa frase En el tiempo de la reforma Tuvo y continúa teniendo Yo creo Dos implicaciones La primera Para los reformadores Es que realmente Toda la salvación Tiene que ser atribuida A nuestro Dios Toda la gloria De nuestra salvación Es atribuible Y atribuida A nuestro Dios Dios llama Dios regenera Dios santifica Dios preserva Y eventualmente Dios glorificará Ese entendimiento Es lo que lleva A los reformadores A postular Sus cinco famosas Solas Sola Gracia O sola escritura Comenzando con esa Primera Sola escritura La palabra es la única Autoridad En materia de fe Y práctica Y es la autoridad Suprema Del hombre Sola gracia La salvación Que no es merecida No hay nada Ni en ti Que merezca Que Dios Nos dé salvación Sola Fide O salvación Por fe Aparte de cualquier Obra Que nosotros Pudiéramos hacer Que en ningún momento Calificaría Para llenar El estándar De Dios Solus Christus O solo en Cristo Salvación Solamente A través De la persona De Cristo No hay ningún otro Nombre Debajo del cielo Por medio del cual Tú y yo Podamos ser Salvos Y finalmente Solo A Dios La gloria En otras palabras Cuando todo sea dicho Y hecho Solamente Dios Puede llevarse La gloria Y muchos han dicho Con toda Propiedad Que esta última Sola Resume Las otras Cuatro O las primeras Cuatro Michael Horton Lo dice de esta manera Predicar las escrituras Esa es sola escritura Predicar las escrituras Predicar a Cristo Predicar a Cristo Es predicar la cruz Predicar la cruz Es predicar la gracia Predicar la gracia Es predicar la justificación Por fe solamente Y predicar la justificación Es atribuir Toda la salvación A la gloria de Dios Y responder A esas buenas nuevas En obediencia Agradecida A través de la vocación Nuestra En el mundo Michael Horton Resumió En ese párrafo Como las cinco Solas O las cuatro Solas Primera Concluyen En la última De solo A Dios La gloria Pero yo quiero Que tú preste atención A la manera Como él concluye En ese párrafo Porque él dice Que una vez Tú entiendes Que A Dios Solamente O Dios Solamente Merece la gloria Que tú y yo Debemos responder A esas buenas nuevas Con una obediencia Agradecida A través De la vocación Nuestra En el mundo No importa Si tú eres Un ministro De la palabra O si tú eres Un Un Trabajador Un ingeniero Un economista En el mundo secular Se supone Que una vez Tú entiendes Las buenas nuevas Vas a Jesucristo Tú también Debieras Responder En obediencia Agradecida No solamente Cuando un ministro De la palabra Hace esto Que yo estoy Haciendo ahora Pero también Cuando alguien Que no es ministro De la palabra Que no es pastor Que no es misionero Cuando él se va A trabajar En el mundo Se supone Que él debe Estar trabajando En esa sociedad secular Teniendo en mente Única y exclusivamente La gloria De Dios La pregunta Que tú y yo Tenemos que comenzarnos A hacer Es si ciertamente Es de esa manera Que tú y yo Vivimos En el último mes En la última semana En el último día Que tan consciente Tú y yo Estábamos Cada vez que Fuimos a hacer algo De que realmente La única razón Para hacer eso Que estábamos Listos para hacer Fue la gloria De nuestro Dios Y la razón Por la que Es de esa manera Es que Dios Ha declarado De forma No discutible De forma Enfática A través del profeta Isaías Lo siguiente En 43 7 A todo aquel Que es llamado Por mi nombre A quien he creado Para mi gloria A quien he formado Y a quien He hecho Tú oíste Eso que yo acabo de leer La única razón De tu existencia Es la gloria Es la gloria De Dios La única razón De tu trabajo Es la gloria De Dios La única razón De tu matrimonio Es la gloria De Dios La única razón De tu diversión Es la gloria De Dios Tú fuiste creado Para una sola cosa Y esa sola cosa Debe ser perseguida En cada una De las tareas En cada uno De los momentos En cada una De las ocasiones En cada una De las decisiones De mi vida Algo tan sencillo Como comer O tomar O cualquier otra cosa Hacerlo Para la gloria De Dios ¿Vivimos así Realmente? Yo creo que muchas veces Días Meses Pasan Y muchos De los hijos De Dios Ni siquiera Se han detenido A reflexionar Ni por un momento En lo que implica Llevar su vida Persiguiendo La gloria De Dios Y lamentablemente Yo creo Que ocurre Dentro de nuestras Iglesias También Hermanos Tenemos que admitir Que muchas veces A nuestras vidas Le hace falta Profundidad Y la profundidad Que le hace falta Es porque Estamos viviendo Conforme A agendas A proyectos A ideas Nuestras A propósitos Humanos Terrenales Que jamás Han de saciar El alma Humana Y no hemos No hemos tomado Tiempo Para reflexionar Que en realidad Dios ha declarado Que Él me creó Y luego de ser creado Me llamó Con un solo propósito Y es la gloria De su nombre Nosotros fuimos Creados Para actuar O para vivir Como si fuéramos Espejos Humanos Que reflejan La gloria De Dios Imagínatelo De esta manera Tú vas al espejo Tú te miras En el espejo Y literalmente Tu rostro Está enviando Algo al espejo Una imagen Que ahora Es reflejada En el espejo Pero una vez El espejo La recibe El espejo Te devuelve Esa imagen Hacia ti De esa misma manera Dios Ha hecho Toda una creación Este es el teatro De la gloria De Dios Esto es un espejo Monumental Gigantesco Donde Dios Está reflejando Lo que es Su gloria Y luego entonces Ese espejo De la creación Está supuesto A devolverle La imagen Que Dios Ha proyectado En ella Hacia él Y de esa manera Estaríamos Dando a Dios La gloria ¿Me entendiste Cómo es que Se supone Que la creación Funcione Para la gloria De nuestro Dios? La peor Palabra Yo creo Quizás En el lenguaje Hebreo Es esa palabra Icabod Se ha ido La gloria De Dios ¿Tú recuerdas La historia Primera de Samuel Cuando los filisteos Capturaron El arca El arca Del pacto Y ahora entonces En esa batalla Murieron creo Que unos 30 mil hombres Y entre ellos Murieron los hijos De Elí Ofni Y Fines Y la noticia Le llega Ahora A Elí Elí ya era Un hombre viejo Un hombre Pesado Había engordado Mucho Recibe la noticia Se cae para atrás Se rompe la nuca Es denucado Y entonces Su nuera Escucha la noticia De que El arca Ha sido capturada Su suegro Ha muerto Su esposo Ha muerto Entra en labor De parto También termina En la labor De parto Muriendo Pero antes de eso Le da un nombre A su hijo Y el nombre Que le dio Fue Icabod Escucha lo que El texto dice En primera de Samuel 4.21 Llamó al niño Icabod Diciendo Se ha ido La gloria De Israel Por haber sido Tomada El arca De Dios Y por la muerte De su suegro Y de su marido Y dijo Se ha ido La gloria De Israel Porque el arca De Dios Ha sido Tomada Nuestra sociedad Y en particular Muchos púlpitos Están pasando Por un tiempo De Icabod Donde la gloria De Dios No está Resplandeciendo John MacArthur Decía que Él nunca había visto En todos sus Cuarenta y tantos Años de ministerio Nunca había Visto algo Semejante Donde Los bancos Están tan llenos Y los púlpitos Están vacíos Eso es La manera De Decir Hay un Icabod En los púlpitos ¿Sabe por qué Hermanos? Porque a nosotros No nos gusta Lo majestuoso No nos gusta Lo glorioso No nos gusta Lo santo No nos gusta Lo sublime Lo elevado Lo encumbrado Nosotros preferimos Lo terrenal Lo trivial Lo pasajero Lo temporal Aquello que no tiene Tanto valor Aquello que no me cuesta Mucho esfuerzo Aquello en lo que Yo no tengo que pensar Mucho Y si hay algo Que nosotros sabemos Es que no hay Nada Liviano Sencillo Acerca De la gloria De Dios La palabra En el hebreo Es Kabod Y implica Pesado Y nosotros Hablamos Más o menos De esa manera Cuando alguien Dice algo Como Profundo Algo Decimos Wow En inglés Dirían That's heavy Nosotros decimos Eso está Pesado En dominicano Decimos Pesado Te das cuenta Que tenemos Un sentido Similar A lo que esto Significa Cualquier Cualquier cosa En lo que tú Quieras Pensar Acerca De la gloria De Dios Yo quiero Que tú Entiendas Desde el principio Que no hay nada Trivial Ni liviano Acerca de la gloria De Dios John Piper Comentando acerca De esta situación De nuestros días Decía que Nuestro Dios Oso El Dios De la iglesia De hoy en día Es weightless Sin peso Libiano Eventualmente La palabra Pasó a significar Honor Excelencia Reputación Es como Muchas veces Usada Cuando llegamos Al Nuevo Testamento La palabra Es doxe Es una palabra Con una larga Historia Y originalmente Básicamente Implicaba Estimación Opinión Buena o mala Pero cuando llegamos Al tiempo Ya del primer Siglo La palabra Implicaba Más bien Como una buena Opinión En el tiempo Del Nuevo Testamento Y para el Nuevo Testamento De tal manera Que cuando yo Estoy glorificando A Dios Teniendo eso En mente De alguna forma Cuando las otras Personas Me ven Lo que ven En mí Lo que ven Que Dios Está haciendo En mí Debe ir Produciendo En el otro Una buena Opinión De mi Dios Y entonces Yo tengo Que comenzar A revisar Mi vida Y preguntarme Si mi estilo De vida Si la manera Como yo trato A mi empleado O empleada La manera Como yo trato A mi esposa La manera Como trato A mis hijos La manera Como trato Mis demás Relaciones La manera La manera La manera La observarán Pudiera eso Producir En el observador Una buena Opinión Del Dios A quien yo sirvo Doxe Tiene que ver Algo O mucho Con Eso Nosotros Tenemos Esa función En la sextuaginta La palabra Pasó a significar Muchas veces Brillantez Luz De hecho Gruden Eso es como define La gloria de Dios La brillantez La luz Que Dios Irradia De sí mismo Cuando Jeff Perswell Hablaba de Isaías 6 Y hablaba De estos Querubines En la presencia De Dios Que cubrían Sus rostros En parte Se estaba Refiriendo A esa brillantez A esa luz Esa luz Inaccesible De que habla Pablo Timoteo En la que Dios Habita Y su gloria Tiene que ver Con eso Algo que sale Desde su Interior Y todavía Otros La definen Como el conjunto De cualidades Atributos Que forman La esencia De Dios Y que fluyen Entonces Desde su Interior Hacia afuera Y la manifestación En su creación De los atributos Que son propios De la divinidad Entonces Eso Tiene que ver O es equivalente A La gloria de Dios Que nosotros Vemos El salmo 19 Dice que el firmamento Proclama Declara La gloria De Dios Sin hablar El firmamento Nos hace decir Wow Aquí hay Sabiduría Aquí hay Poder Esto es Majestuoso Esto es Extraordinario Nos hace pensar Incluso en la infinitud De Dios Porque el firmamento Es No infinito Pero continúa En expansión Como si nunca Fuera a terminar Contemplamos La cruz Y ahora Vemos Su amor Y su gracia Y su misericordia Y vemos Su justicia En la cruz Y vemos Entonces Como el firmamento Refleja la gloria De Dios Refleja sus atributos De una manera Como la cruz Refleja Otros atributos De Dios De otra manera Y vemos Como en cada cosa Dios Ciertamente Está reflejando Lo que Él es Y la creación Debiera actuar En retorno Como un espejo Devolviéndole a Dios La gloria Que Él ha proyectado Sobre Ella Walter Kaiser Define la gloria De Dios Como la presencia Visible Y activa De Dios Si quisiéramos Ver eso En el Antiguo Testamento La nube Que guiaba Al pueblo judío Que posaba Sobre el arco Del pacto Era algo Visible Pero a la vez Era algo Activo La nube Determinaba Cuando el pueblo Caminaba Cuando el pueblo Se detenía Y cuando Dios Estaba obrando Ellos vieron Grandes cosas Ocurrir El mar Se abrió El maná Caía Todo eso Implicaba Parte De la gloria De Dios De la presencia Visible Y activa De Dios Pero cuando Esas cosas Comienzan A no Ocurrir Entonces Comienza El pueblo A vivir Un tiempo De Ica La gloria De Dios Se ha ido El pueblo Judío Volvió A vivir Eso Ezequiel Lo relata En los capítulos 9 al 11 Como en un momento Dado A través De esta visión Dios permite Que el profeta Pueda ver La nube Que normalmente Reposaba Sobre el arco Del pacto Como se levanta En medio De los querubines Como se va Lo que es el vintel De la puerta Y luego Como se va A la montaña Y desde ahí Desaparece De ahí en adelante La presencia Activa Manifiesta De Dios En su pueblo En Israel Iba a desaparecer Por los próximos 400 años Hasta que Un día Unos pastores En el campo Escuchan Y ven Como La gloria De Dios Fue Brilló En medio De la oscuridad De la noche Porque El Hijo De Dios Había Nacido En los momentos De avivamientos De la historia De la iglesia Se habla De mucha Actividad De esa presencia Manifiesta De Dios Donde grandes Cosas Ocurran Y donde el pueblo Puede experimentar Lo que Otras veces No podría Experimentar O no habría Experimentado Pero cuando el pueblo Se acostumbra A lo que es La presencia De Dios Su presencia Activa De repente El pueblo Comienza Entonces A pecar Y Dios Comienza A alejarse De ese Pueblo Dios Es omnipresente Lo vimos ayer De parte De Jeff Cuando el predicaba Acerca de la presencia De Dios Pero hay una manera Activa En la que Dios Decide Retirarse De su pueblo En medio De la pecaminosidad De su pueblo El problema Está en que Ese pueblo No entiende Lo severo Lo grave Lo pesado Si yo pudiera decir Que es El retiro De esa presencia Manifiesta Porque cuando eso Ocurre Creo que mencionaba Algo de esto En mi primer mensaje Cuando eso ocurre La gente Le pierde el miedo Reverente El temor Reverente A la santidad De Dios Cuando tu le pierdes El temor Reverente A la santidad De Dios Tu le pierdes El miedo Al pecado Cuando tu le pierdes El miedo Al pecado Tu comienzas A alejarte A aun mas De ese Dios Pero nuestras iglesias Están tan organizadas Sobre todo En este mundo occidental Las iglesias Funcionan tan bien Y las cosas Se dan tan Tan Arritmicamente Que resulta Que de repente Dios no está Manifestándose Entre nosotros Pero nuestras actividades Continúan Y la continuación De nuestras actividades En los tiempos Programados Nos convencen De que Dios No ha retirado Su presencia Manifiesta Y lo peor Entonces Está por venir Y es que ese pueblo Vive contento Sin la presencia Manifiesta De Dios El pueblo De Dios Sin su presencia Manifiesta Ha aprendido Ha aprendido A vivir Contento Consigo Mismo Yo no sé hermanos Si hay nada Más terrible Que eso Yo no sé Si hay nada Más terrible Que ser parte Del pueblo De Dios Y vivir un momento En el que yo No reconozca El Ichabod De mi congregación O de mi vida Nosotros decimos Confesionalmente Confesamos Nuestra teología Y decimos Gloria a Dios Gloria a Dios Aprendemos El lingo Aprendemos La forma De hablar El lenguaje Pero luego Nuestros estilos De vidas No revelan Mi teología Confesional Mi teología Funcional Del día a día No es Indicativa De mi teología Confesional De aquello Que yo Digo Creer John Piper Nos ayuda A pensar A través De todo esto Y nos dice Que tú y yo Necesitamos Cultivar La mentalidad De los exiliados Vivimos Somos ciudadanos De otra ciudad De otra nación De otro reino Y necesitamos Cultivar Otra mentalidad La mentalidad De los exiliados Escucha Lo que él dice Esto nos hace Sobrios No triviales Y nos despierta Para que no vayamos A la deriva Con el mundo Y para que no Demos por sentado Que la manera En que el mundo Piensa Y actúa Es la mejor Piper agrega Y dice No asumimos Que lo que aparece En la televisión Beneficia al alma No asumimos Que las prioridades De los anunciantes Ayudan al alma No asumimos Que las estrategias Y valores De los negocios Y la industria Ayudan al alma No asumimos Que nada de esto Pueda glorificar A Dios Nos detenemos Pensamos Y consultamos A la sabiduría De nuestra propia nación Que es el cielo Y no asumimos Que la sabiduría Convencional De estos tiempos Viene de Dios Nosotros orientamos Nuestro rumbo Por la palabra De Dios Cuando uno se visualiza Como un extranjero Y exiliado Con su ciudadanía En los cielos Y cuando uno ve a Dios Como su único soberano Uno se va A la de Uno no se va A la deriva Juntos con las corrientes De nuestros días Usted medita Sobre lo que es bueno Para el alma Y lo que honra a Dios En todo Ya sea Comida Carro Videos Trajes de baños Control de natalidad Límites de velocidad Hora de acostarse Ahorros financieros La educación de los hijos Las personas Que aún no han sido Tocadas por el evangelio Las hambrunas Los campamentos De refugiados Los deportes Y todo lo demás Los extranjeros Toman su dirección De Dios Y no Del mundo Del mundo Piper tiene más autoridad Que yo para decirlo Lo que él hizo Fue recordarnos Que no hay Una área Del que hacer De nuestro Mundo Temporal Que no esté relacionada De alguna u otra manera Con lo que se supone Es mi llamado De vivir Continuamente Para la gloria De Dios Y si la gloria De Dios No es la motivación De mi vida Yo no voy a vivir Para nada De trascendencia Hermanos Si la gloria De Dios Déjame decir eso Otra vez Si la gloria De Dios No es la motivación De mi vida Yo no voy a vivir Para nada De trascendencia Ya ha sido dicho Cuando algo No tiene valor eterno Es eternamente Inservible Hablar de la gloria De Dios En esta sociedad En este milieu O ambiente En el que nosotros Vivimos No es cosa fácil Y no es cosa fácil Por varias razones Nosotros preferimos Mantener a Dios De un tamaño pequeño Manejable Por mi humanidad Algo que yo pueda Manejar De una forma Utilitarista Que me sea Útil De una forma Pragmática Alguien A quien yo pueda Activar Cuando yo estoy En necesidad Y entonces Mantenerlo De ese tamaño Y para usar Las palabras De Jeremías En 531 Quizás pudiéramos Decir Lo peor de todo Es Que a su pueblo Así le Gusta Pero la Biblia Describe Otro Dios La Biblia Describe Un Dios Glorioso Majestuoso Infinitamente Santo Sabio Sin medidas Poderosos Sin límite Cuando el abre Su boca Estrueno Su voz Si Dios No puede ser Tratado Ni concebido De una manera Pequeña No Mil veces No Un Dios Un Dios Del tamaño Nuestro No frena El pecado De nadie No le da Forma A la imagen De Cristo En nadie Es una imagen Demasiado Grande Para que Pueda ser Dada Por un Dios Tan pequeño Hermanos Hasta cierto punto Yo subí aquí Con cierto grado De ansiedad Dios sabe Que no miento Porque hablar De la gloria De Dios Es intimidante Yo no No puedo Hacer justicia A este tema Y es difícil Hablarlo Es más difícil Hablarlo En nuestros tiempos Por lo que venimos Por lo que venimos Diciendo Pero otra de las razones Por la que Se nos dificulta Hablar de la gloria De Dios Es que nosotros No conocemos Nada De lo que es Esa gloria Divina Nosotros conocemos Algo de De cierta gloria Porque el apóstol Pablo Nos dice En primera de Corintios 15 Que hay diferentes Grados de gloria Que una gloria La tiene el sol Y otra gloria La tiene la luna Que esas dos glorias No son iguales Hay una gloria De Dios Y hay una gloria De la creación Pero Hay una enorme Diferencia Entre esa gloria De la creación Y la gloria Divina Y Tomás Waxon Nos ayudó En el siglo 17 A ayudar a entender Un poco de esto Que él estaba Hablando Y para tratar De explicarlo Él decía Que en Éxodo 28 Dos Nosotros leemos Lo siguiente Acerca de lo que Dios le dijo A Aarón Que estaba supuesto A representar El sumo sacerdote Que como figura Apuntaba a la persona De Jesús Que habría de venir Y entonces Él Citando Éxodo 28 Dos Nos dice Lo siguiente Esto es lo que Dice el texto Y harás Vestiduras Sagradas Para tu hermano Aarón Para gloria Y para hermosura Dios Gloria Y hermosura Están Íntimamente Conectadas Harás Ese tipo De vestimenta Para gloria Y para hermosura Ahora Waxon Dice Que cuando Aarón Terminaba De hacer Su función Él iba Y se quitaba Todas estas Vestiduras De gloria Y volvía a ser El Aarón Común Y corriente Pero que Esa no es La gloria Divina De la que La Biblia Nos habla Porque la gloria Divina Es algo Que es Que Dios Es Que él es Todo el tiempo Y que él es Está incapacitado Si pudiéramos decir Para quitársela Pero porque Quitarse la gloria De encima De lo que De su ser Sería dejar De ser Dios Porque gloria Es lo que Dios Es Y entonces El El puritano Agregaba Y decía Dios puede Darnos Lluvia Puede Darnos Sol Alimento Salud Y puede Darnos las Cosas Todas las Cosas Incluso Nos dio A su Hijo Pero hay Algo Que no Puede Darnos Y es Su Gloria Y donde Él apoyaba Tal pensamiento Isaías 48 11 Mi gloria No No La Daré A Otro Mi gloria Lo que yo soy La gloria divina Que yo reflejo En la creación Que la creación No tiene Porque es simplemente Un espejo De lo que yo soy Esa gloria Yo no la puedo Dar A nadie A nadie Voy a dar Mi poder Mi omnisciencia Mi sabiduría Infinita Mi santidad Infinita Nosotros podemos Conocer algo De la inteligencia Porque alguna Inteligencia Tenemos que tener Nosotros podemos Conocer algo De los deseos De la carne Porque muchos Deseos de la carne Que tenemos Lo que yo no Entiendo bien Es esto De la Gloria Divina Y lamentablemente Como no lo entiendo Esa ignorancia O incapacidad Para entender Todo eso Que Dios es En sí mismo Me lleva A comportarme Como este Este pajarito En esta mata De palma Un pájaro Carpintero Un woodpecker Algunos de ustedes Probablemente habrán Oído la ilustración Pero este Woodpecker O pájaro carpintero Está en su mata De palma Y de repente Hay un rayo Que le da A la mata De palma Y tumba La mata Y él sale volando Y mira la mata En el sol Y dice Wow Mira lo que yo hice Yo creo que nosotros Somos así Nosotros estamos Involucrados En el trabajo De Dios Dios hace Un boom Y hace algo Y nosotros Vemos eso Que él Hice Y nosotros Decimos luego Wow Mira lo que yo hice Cosa que está Muy por encima De nuestras Capacidades Nosotros no sabemos No conocemos Nada acerca de esa Gloria Divina Y hermanos De esa gloria Divina La mayoría La mayoría De nuestros Púlpitos Están Vacíos A mí no me cabe La menor duda Yo sé que puede Estar raro Pero este es El grado De convencimiento Que yo tengo Que cuando la historia De la iglesia Del siglo 20 y 21 Se escriba Si Cristo No llega antes El pecado Número uno De la iglesia De nuestros días Es la trivialización Del Dios Que adoramos Es la trivialización Del Dios Creador Y un Dios Trivial No despierta En sus adoradores Una adoración Gloriosa Es imposible Que esas dos cosas Puedan estar Conectadas Bob Coughlin Nos habló De como la adoración Se supone Que debe ser Una respuesta Natural A la revelación Que Dios Ha hecho De sí Mismo Pero si La revelación Que Dios Ha hecho De sí Mismo Es reducida Hasta el punto Que me está Presentando A un Dios Trivial De esa misma Manera Será la respuesta Natural Que el adorador Dará Con una taza De café En la mano Como hablaba Nuestro hermano Bob No me queda La menor duda Que ese es El pecado Número Y la realidad Es que cuando Esas cosas Son mencionadas Algunos Me han dicho No dicen No lo estoy imaginando Me han dicho Pastor Pero eso es Antiguo Testamento Lo que usted Está hablando Después de haber Escuchado Cuando yo le he dicho Escúchame Dios no baja Al monte Sinaí Con truenos Y relámpagos Y toda una humareda Y sacuda el monte Simplemente Porque él estaba Tratando De impresionar A su pueblo Esa no es la razón Ciertamente Él estaba dando Su ley Pero su ley Representa Su carácter Y entre otras cosas Dios estaba tratando De que el pueblo Entendiera Que ahora Cuando se acercaba Al monte Sinaí No se estaba acercando A cualquier Otra persona Bueno El Nuevo Testamento Nos ayuda a entender Verdad Que no nos acercamos De esa forma Y es verdad Pero todavía Pablo le escribe A Timoteo Y le dice Que nuestro Dios Es el único Sabio Dios Que tiene Inmortalidad Y que habita En luz Inaccesible Y el autor De Hebreos Dice que él Es un fuego Consumidor Lo que Dios Era Dios es Lo que Dios Es Dios será Escucha como Este historiador Y teólogo Reciente Joseph Aratunian Murió en el 68 1968 Como él describe La situación De nuestros días Dice Antes La religión Estaba centrada En Dios Antes Lo que no conducía A la gloria De Dios Era infinitamente Pecaminoso Antes Lo que no conducía A la gloria De Dios Ese es nuestro tema Era infinitamente Pecaminoso Ahora Lo que no conduce A la felicidad Del hombre Es pecaminoso Es injusto E imposible De atribuírselo A Dios Ahora la gloria De Dios Consiste en el bien Del hombre Antes El hombre vivía Para glorificar A Dios Hoy Dios vive Para glorificar Al hombre Él decía En otra ocasión Que hace un tiempo Atrás Cuando los cristianos Los creyentes Salían de sus cultos Frecuentemente Se preguntaban How did this sermon Convict you Today Como el sermón Te trajo Convicción Hoy Y que él Ha observado Como En el siglo XX La pregunta era ¿Te gustó la adoración? De lo cual también Se nos ha hablado Durante esta conferencia Te das cuenta Al nivel De reflexión De esos dos tiempos En uno La pregunta Tenía cierto Peso En el otro La pregunta Es más trivial En uno Tenía que ver Con la manera En que yo Percibí la verdad La reflexioné Y Como recibí Esa convicción De esa verdad Y el otro caso Es como yo me sentí Y eso lo hace La trivialización De nuestro Dios Confesionalmente Nosotros decimos Tenemos que hacerlo Para la gloria de Dios Cuando tú escuchas Las conversaciones Y revisas Los trabajos De las iglesias Muchas cosas Se han hecho Para reconocimiento Nuestro Confesionalmente Para la gloria de Dios Funcionalmente Para la gloria En ocasiones Creyentes Me han dicho Pastor Pero Usted no piensa Más de una vez Esto corresponde A la realidad Más de una vez Pastor Usted no cree Usted no piensa Que Dios Es como un poco Egoísta Porque Dios Exige Que todo se haga Para su Gloria Mi pregunta Antes de analizarla Y explicarla Un poco Es Ok Vamos a suponer Que él es un poco Egoísta Para la gloria De quien Tú crees Que él debe Entonces Hacerla Hermanos Cuando Si yo me paro Aquí en este momento Y digo Yo soy el mejor Pastor del mundo Usted sabe dos cosas Acerca de mí Primero Que yo soy un gran Orgulloso Pero cuando Dios Baje Y diga Yo soy el ser Más glorioso De todo el universo Tú sabes Por qué No es egoísta En parte Para comenzar Porque es verdad Tú quieres Que él mienta Es verdad Él es el ser Más glorioso Más poderoso De más gloria De más implicación De más poder Que tú quieres Que él haga Que te mientas Y diga No hay otro ser Más glorioso Que yo Dejaría de ser Dios A nosotros No nos gusta La idea De que Dios Insista En que todo Hay que hacerlo Para su gloria Porque Pensamos que Dios Es como nosotros Cuando alguien Quiere como Llevarse la gloria Alguien quiere Llevarse todo El crédito Nosotros Nos molestamos Nuestra naturaleza Carnal Responde Y lo primero Que pensamos No es Lo que quiere Ser centro De atención Y nos molesta No, no ¿Cuál es el problema De Dios? No es que Él siempre quiere Estar llamando La atención Bueno, Dios No tiene ese problema Dios nunca Ha tenido el problema De querer ser Centro de atención Él es el centro De atención Él es la periferia De la atención Y Él es todo Lo que existe Entre la periferia Y la otra periferia Él no tiene que Desearse en el centro Él es Tú quieres desear El centro Cuando tú no lo tienes Y tú no lo eres Hermanos Cuando el sol Se levanta En la mañana Sin hablar Tan pronto Aparece en sus rayos Él dice Gloria A Dios Cuando una Ballena De varios De varias toneladas De peso Gigantesca Se levanta En el aire Como si fuera Una simple Una simple Avesita Y vuelve y cae Sin hablar Él está diciendo Gloria A mi creador Toda la creación Da gloria A nuestro Dios Excepto El hombre Rebelde Hermanos El universo Es porque Dios Es Dios Es el único Ser Necesario En toda La creación Él tiene El poder De existencia The power Of being El poder Radica El poder De toda Existencia En el universo Radica En Dios Si Dios Deja de ser Todo el universo Dejaría de ser En Él Nos movemos En Él Vivimos Nos movemos Y existimos Dios Comenzó La historia Terminará La historia La historia Apunta Hacia la gloria De Dios La historia Gira Alrededor De la gloria De Dios La historia Redentora A través De Cristo Terminará Dándole La gloria A Dios Pero la historia De la nación Más secular Que tú te pudieras Imaginar Terminará Dándole La gloria A Dios Toda la historia Se mueve Se mueve En la dirección De la gloria De nuestro Dios Los redimidos Glorificarán La gracia De Dios Y los condenados Lamentablemente Para ellos Afortunadamente Desde otro punto De vista También terminarán Dándole la gloria A Dios Porque glorificarán Su justicia Cuando alguien Quiere ser aplaudido Nos molesta Porque cuando alguien Es aplaudido Eso implica Que yo no estoy Siendo aplaudido Y eso como que Nos molesta No nos gusta Reconocer A ese otro Dios no tiene Ese problema Porque después Que nosotros Terminemos De aplaudir A Dios Dios mira Para abajo Y dice Se han quedado Corto De mi gloria Después que Toda la raza Humana Pudiera terminar De aplaudir Dios pudiera Enviar Uno de estos Querubines De los cuales Oímos Y decir Ve y despliega Mi gloria Para que ellos Vean lo que Verdaderamente Son aplausos Y hacerlo Gloriosa Dios no está Buscando Dios no está Más feliz Después que yo Termino de adorarlo Dios es perfecto En sí mismo Pero Dios tiene Complacencia En nosotros Sin lugar a duda CJ nos ayudó A entender eso Cómo Dios Se complace En esa morada Que él tiene Cercana Con su hijo Cómo él Se complace Con ese hijo En esos momentos De dificultad Cuando alguien No me toma En cuenta Muchas veces Yo me siento Mal Porque el otro No me tomó En cuenta Pero en realidad Lo que estoy sintiendo Es que me siento Inferior Porque a otros Si lo tomaron En cuenta Y a mí No Bueno Cuando la creación Toma en cuenta A Dios Y yo me siento Inferior Yo no debo Tener ese problema Porque no es que Yo me siento Inferior Es que yo soy Inferior A Dios Simplemente Simplemente Que me siento Es que Es que soy En otras ocasiones Cuando alguien Quiere llevarse El crédito Llevarse La gloria Nosotros lo vemos Y decimos Yo puedo Hacerlo mejor Pero yo no puedo Decir eso Cuando tiene que ver Con Dios Cómo yo voy a Ver lo que Dios Hace y decir Yo puedo Hacerlo mejor Te das cuenta Cómo El pensamiento Aún lógico Nos va llevando A la idea De que ciertamente Todo tiene que ser Hecho para la gloria De nuestro Dios El crédito Al fin de cuenta Tiene que ser De nuestro Dios Porque Él Ha puesto Tanto el querer Como el hacer Él ha puesto Los dones Y los talentos Él ha puesto Él ha creado Las oportunidades Él ha abierto Las puertas Él ha creado La conexión Él está entretejiendo Todo lo que es Ese lienzo Hermoso ¿Verdad? Que del cual Nosotros hemos hablado Y como yo decía No sé si fue el sábado Si fue en otro A otro grupo de personas Ese lienzo entretejido Con múltiples hilos Cuando tú te acercas Tú tienes que verte Como uno de esos hilos En el lienzo Nada más Pero cuando te retira Tú ves tantos hilos Entretejidos Que son vidas Entretejidas Que Dios estaba Llevando a cabo Para la manifestación De su Gloria No podemos acusar A Dios de egoísta Cuando Él nos ha dado La vida Él sostiene Mi vida Él preserva Mi vida No podemos acusar A Dios de egoísta Cuando yo siendo Su enemigo Él dio A su hijo Para que yo llegara Para que nosotros Llegáramos a ser Hijos Para convertir Rebeldes En adoradores No podemos acusar A Dios de egoísta Cuando Él le quitó La vida a su hijo Para darnos vida No podemos acusar A Dios de egoísta Cuando Él visitó La ira Su ira Sobre la espalda De sus hijos La primera noche Concluimos viendo A Dios Haciendo eso Aplastando Quebrantando A su hijo En la cruz No podemos acusar A Dios de egoísta Cuando Él aplicó La justicia A su hijo Para aplicarnos La misericordia A nosotros ¿Cómo se nos ocurre Tener pensamientos Tan carnales Tan pecaminosos Acerca De nuestro Dios El salmista Está consciente De eso El salmista Tenía quizás Menos entendimiento Teológico Que muchos de nosotros Que hemos leído Por dos mil años Ahora las obras De tantos hombres Y hemos leído Teología sistemática Y teología bíblica Y ellos no tuvieron Esas oportunidades Y con menos entendimiento Que nosotros El salmista Entiende cosas Que muchos no entienden Y él exclama No a nosotros Señor No a nosotros Sino a tu nombre Da gloria El apóstol Pablo Estaba consciente De eso Cuando él Escribió en romanos Porque de él Por él Y para él Son todas las cosas Y ahora yo no lo tengo claro Porque debiéramos dar gloria A Dios Solamente Nada me va a convencer Todo Es de él Él es el propietario Él tiene la patente Del universo Escucha como David Lo entendió En el salmo 24 1 Del Señor Del Señor es la tierra Y todo lo que hay en ella El mundo Y los que en él Habitan Él tiene el derecho Él tiene la propiedad De él es la patente Todo es de él Todo es por él No hay nada hecho Que no haya sido hecho Por él Y eso es afirmado En Juan 1 Es afirmado En Colosenses 1 16 Afirmado En Hebreos 1 3 Colosenses 1 17 Perdón Cada uno de esos textos Afirman Que todo fue hecho Por él Y luego El texto anterior Colosenses 1 16 Me dice que el Padre Ha revelado Que todo fue hecho No solamente por él No todo fue hecho No solamente a través de él Sino que todo fue hecho Para él Hermanos Si todo es de él Si todo es por él Si todo es para él No es fácil Y lógico Concluir Que entonces Toda la gloria Debe ser Atribuida A él ¿A quién más La vamos a atribuir? Mi función es Reflejarla Proclamarla Regocijarme en ella Esa es mi función Porque para eso Yo fui Creado Ahora escúchame algo más La gloria de Dios Es el agente Unificador De la iglesia La gloria de Dios Es el agente Unificador De la iglesia Cuando la gloria de Dios Deja de ser El norte Hacia el cual Nosotros marchamos Nosotros primero Nos alejamos de Dios Luego nos alejamos Uno de otro Luego nos dispersamos Y finalmente Perdemos el rumbo Porque la gloria de Dios La persecución Continua De una sola Meta De un solo Objeto Es el agente El único agente Que puede terminar Unificando La iglesia La gloria de Dios Es el norte De la iglesia Pero para yo Encontrar el norte Yo necesito Una brújula Y la pregunta sería Si la gloria de Dios Es el norte De la iglesia ¿Cuál es la brújula Que apunta Hacia el norte? Yo quiero sugerir Que es la persona De Jesús La persona De Jesús Es la brújula Que continuamente Está apuntando Hacia la gloria De Dios Y a través De quien Yo necesito Continuar Haciendo Viviendo Persiguiendo Todas las cosas Porque Él es El agente De unificación De la iglesia Que Él compró Padre Glorifica Tu nombre Dijo la brújula Cuando pasó Por aquí Él apuntó Continuamente Hacia la gloria De su padre El señal El norte Y en cierta medida Entonces Ahora Dios Nos ha dado Algo Que puede servir De agente De unificación Para el pueblo Sobre el cual Es invocado Su nombre A la hora Que Él lo llame A la batalla De una manera Unida Déjame ir Cerrando Y déjame Darte esta Ilustración En julio Del año 2010 La universidad De Sheffield El departamento De física Y astronomía Anunciaron Que habían descubierto La estrella Más brillante Que se ha encontrado En el universo La más brillante La masa Sin embargo Con relación Al sol Solamente Era 265 Veces Mayor Su brillo Era desproporcionalmente Mayor Que la masa Debido a que La masa De esta estrella Tan brillante Es tan Y tan Y tan Densa Que solamente Es 265 Veces Mayor Pero con una Brillante Es de Proporcionalmente Mucho mayor La estrella Eventualmente Fue denominada R136 R136 A1 Y resulta Que no es solamente Dos veces Más brillante Que el sol No es 10 veces Más brillante Ni 100 veces Más brillante Ni mil veces Más brillante Ni un millón De veces Más brillante Sino Sino 10 millones De veces Más brillante Que el sol Con apenas Una masa De 265 veces Su tamaño Y usted podrá decir Que tiene todo eso Que ver Con Cristo Y su gloria Yo no recuerdo La brillantez De este astro Tiene que ver Con su masa Con su peso 10 millones De veces Más brillante De que nuestro sol Me duele la retina Como decía alguien Ya solamente De pensar en eso Eventualmente Esa estrella Será nombrada Y alguien Haciendo referencia A esta ilustración Decía Yo tengo una sugerencia Yo sugiero Que esta estrella Sea llamada La estrella Jesús Ya que Entre los que Han dado Testimonio De la gloria De Dios Ninguno Ha brillado Más brillante Que él Y su brillantez Tiene que ver Con el peso De la gloria De Dios En la persona De Jesús Yo creo que sería Un buen nombre Porque escucha Lo que dice Apocalipsis 22 16 Yo soy la raíz Y el linaje De David La estrella Replandeciente De la mañana Sería un buen nombre El apóstol Pablo Reconociendo Esa verdad Pero desde otro Desde otro ángulo Cuando le escribe A los corintos Le dice Pues Dios Dijo Que de las tinieblas Replandecerá Su luz Es el que ha Replandecido En nuestros corazones Para iluminación Del conocimiento De la gloria De Dios En la faz De Cristo Dios Ha resplandecido En nuestros corazones Pero nota como Él lo ha hecho Para iluminación Del conocimiento De la gloria De Dios En la faz De Cristo Cuando Dios Nos dio a su hijo Dios personificó Su gloria En su persona Y nos envió Si pudiera yo decir Su gloria En una humanidad Con la cual Tú y yo Pudiéramos Relacionarnos Que fue Y construyó Un puente Entre Dios Y el hombre Que fue Y pagó Una deuda Por ese hombre Que no tenía Forma De alcanzar Al otro lado Para contemplar La gloria De Dios Y a través De la persona De Jesús Entonces Dios nos ha Permitido Poder ser Redimidos Pasar De esclavos A libres Pasar De rebeldes A adoradores Para que En algún momento Alrededor del trono Nosotros podamos Reunirnos Y estar En presencia De la más Hermosa Y gloriosa Iluminación Que jamás Haya Se pueda Concebir No proveniente Del sol O de ningún Astro creado Sino proveniente Del mismo Hijo De Dios Porque Él Será Su luz Que Dios Nos permita Al final De esta conferencia Poder vivir Para la gloria De ese Dios Todos los días Reconociendo Que yo no tengo Ninguna otra Razón Para mi existencia Que no sea La proclamación Y el reflejo De su santa 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 Gracias.